Mi rancherita Ella es la dueña de todos mis amores Y con sus besos me ha robado la calma Sus labios rojos me duermen al besarme Y sus encantos me tienen fascinado Mi rancherita con todo lo que tienes Mi corazón completo se ha ganado Sus lindos ojos parecen dos luceros Porque me alumbran con su tierno mirar Su pelo es largo y negro como la noche Mi rancherita yo siempre te he de amar Y así suena mi expresión urdeña Cuando la miro y la tengo junto a mí Mis manos tiemblan pero es por la emoción Mi rancherita me traes enamorado Y yo te quiero y te adoro con pasión Sus lindos ojos parecen dos luceros Porque me alumbran con su tierno mirar Porque me alumbran con su tierno mirar Música ¡Gracias! Música 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 CC por Antarctica Films Argentina